Un producto que también suelo comprar es hamburguesa gruesa, ¿vale? Aquí te pone alimentado con un 50% maíz y pone pollo certificado, esto también es de Mercadona, Hacendado, ¿vale? Es bastante buena de calidad porque he probado otras hamburguesas de pollo y, bueno, dejan mucho que desear. Esta hamburguesa son 180 gramos, o sea, es una hamburguesa grande, hay que hacerla bien, porque fíjate, es bastante gruesa. Y bueno, tiene los macros muy parecidos al pollo real, ¿vale? Lo único que es algo menos en proteínas, ¿vale? Tiene algo más de grasa porque no está hecha de pechuga de pollo, evidentemente, ¿vale? Pone carne de pollo, 91%, ¿lo veis? Pero no pone pechuga, ¿vale? Y bueno, pone certificada porque hay muchas carnes de pollo que no te puedes fiar de ellas, incluso cuando las haces hacen un montón de grasa, sale un montón de grasa a la sartén y aquí no, ¿vale? La proteína tiene 16 gramazos, normalmente el pollo suele tener 20, 21, ¿vale? Y el hidrato de carbono es muy bajo, ¿vale? Por lo tanto, es una proteína, una hamburguesa que se podría consumir de forma habitual en nuestra alimentación, ¿vale? La grasa es 4,8, el pollo, la pechuga puede tener 3 gramos, o sea que sí que me da a entender que puede ser pollo, pollo, ¿vale? Aquí pone que es pollo 91%, y bueno, es un alimento que yo cuando lo consumo, lo hago a la plancha, sale muy poquita aceite. Es decir, el pollo cuando se cocina, si es de calidad, apenas suelta residuo de grasa en la sartén, apenas, y esta hamburguesa gruesa de pollo certificado de Mercadona, pues así me demuestra que es pollo, pollo, porque no sale apenas grasa, ¿vale? Aunque puede ser pollo y ser muslo o ser contramuslo y muy poca pechuga de tener grasa, ojo, que el que salga de grasa no significa que no sea pollo, pero en este caso es bastante magra la hamburguesa porque sale muy, muy poquito grasa, pues eso, cuando se cocina, suelta muy poquita grasa en la sartén, así que es uno de los alimentos que consumo de forma habitual en Mercadona.